Muy buenas a todos y bienvenidos a nuestro streaming especial de Halloween Dedicado a Bayonetta 3, un videojuego que ha salido hoy, hoy, 28 de octubre de 2022 Si estás viendo esto en otra fecha, pues que sepas que hoy es el día que hemos grabado Esto, que hemos emitido esto en directo, era el día de lanzamiento de Bayonetta Y ojo, Bayonetta Day, estamos a las 11 de la noche, eso significa que me he esperado todo Un día para empezar este streaming, porque teníamos el de Monster Hunter a la tarde Y pues ya no puedo esperar más, así que vamos a ver que se cuece aquí Ya no puedo esperar más Pero deseanditísimo, porque a ver, las cosas como son Este juego es muy esperado Había gente que ya se pensaba que lo iban a anular, o que la cosa iba mal Iban preguntando ahí a Camilla, y Camilla no contestaban A ver si os enteráis que cuando Platinum está haciendo algo, no dice nada Y parece que se... pasa el tiempo, pasa el tiempo Y al final, pues cuando ha pasado el tiempo, pues ha salido el juego Y vamos a ver lo que tal A ver, Bayonetta 3 Sí, la voz es diferente Ajustes Bueno, ya sabéis que nos gusta aquí trastear ajustes ¡Mando! Claro, este juego no tendrá Amiibo como tenía el 2 Digo yo Que ya podría, pues tenemos los Amiibo de Bayonetta Tenemos las 2, nosotros A ver, controles de Bayonetta Bueno, aquí no vamos a tocar mucho Cámara Tampoco vamos a tocar nada por ahora Sonido Tampoco Visualización Español Subtítulos Hay todos los controles Sí, modo Angelito Modo Angelito ¿Qué será eso? ¿Lo dice aquí? ¿Qué es el modo Angelito? Se alterarán algunas imágenes del juego Reduciendo la violencia de sangre Vale, 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 vale Sí, es como el modo, digamos Censurado ¿No? Modo censurado Para todos los públicos Sí, para todos los públicos Bueno, venga, vamos allá Sin modo Angelito ni historias Luego lo mismo lo ponemos para ver cómo se ve ¡Hola, porta! ¡Nya, nya! ¿Qué pasa aquí? Me he ido a la ajuste otra vez Algún día salte de los ajustes Mayoneta ¿Qué tal, brujas de umbra? Pues ahora te lo diré Estamos muy bien Bueno, yo esperando aquí A ver, fácil, normal o extrema Mejor normal, ¿no? Que somos gente normal aquí ¿Modo Angelito? No ¡Hola, pekaboon! Al final ha salido bueno el juego Sí, mira que había gente que estaba ahí Estaba ahí que... ¡Guau! ¡Qué diferencia, eh! O sea, en mi pantalla A la izquierda no veo nada, ¿eh? Y en el streaming sí A ver Vamos, ya Se vea un poco, ¿no? Regula el brillo Apenas se vea Pufo, ya ves Vaya diferencia Tiene un poquito de brillo este monitor Lo voy a dejar así Para que veas Estoy en el primer capítulo Y aún ni está brutal Pues ya ves Oye, a ver Yo, de hecho Os voy a comentar Ah, mira Que me... Tuvimos un concurso En el que Sorteamos un Bayonetta 3 Y Nintendo nos dijo Nintendo nos dijo La pregunta tiene que ser ¿Cuál es tu Bayonetta favorita De todas las que salen? Y dije ¡Me cago! ¡Me cago! Yo no quería saber Que había varias Bayonetas Que no he visto ningún trailer Precisamente para no enterarme Y bueno Vamos a ver Concentración ¿Sabías palabras? O que alguien Estaba caminando conmigo Dando la fuerza Para presionar Hola Zen Hola En universos de luz Tinieblas y caos Cuyas innumerables capas Se entrelazan Está muy de moda El tema del multiverso En el primer trailer Ah toma bien Toda la estatua de la libertad En el primer trailer del juego Recordar que Parecía como si Partiera una Bayonetta Solo se vio Eso era un teaser Gráficamente Poquito he visto Y lo poquito Y lo poquito que he visto Comparando con lo que recuerdo Del 2 Hay mejora Pero poco se ha visto aquí Las cosas que no son Mira Bueno esto es muy Doctor Strange Pero es que en Bayonetta Ya sucedía esto Así que lo mismo Doctor Strange Se copió de esto En la película Y esto es lo que me fastidia O sea me estás contando Yo también lo pensé Si si Me están contando Ahí algo Y estoy peleando a la vez Bueno vamos a ver Voy a leerlo Como si estuvieras Jueviendo a Monster Hunter Que no hay barra de vida Caminarse como yo Sobre la hierba Me porto estos rayonetas Al mundo de la lucha Si si Anime o novela De ciencia ficción Por lo menos Uno de esos chupachos De fresa A ver Hace algo más De este bicho Que por culpa del concurso También Me spoilé De otra cosa Que tiene Que guarda relación Con que la voz No sea la misma Bueno algo Que he comentado Mucho la gente No estoy diciendo A ver Como era Si esquivaba Se ha activado El tiempo brujo Es verdad A ver A ver si esquivo yo Pégame No he dicho Que me pegues No lo sé No sé Esto es una intro Aquí no Una intro jugable Por así decirlo Ya hasta luego Acabemos de una vez No ¿Puedes parar o no? Cuidado el lito aquí, ¿no? Ya esto es por el que empecemos serie de Astral Chain, que es un juegazo también. La que está pillando a la pobre. Empezamos bien. Escorpioneta, sí, sí. Es Zoro. Si os fijáis, ahí debajo está Zoro. ¡No! ¡No! ¡Fiona! ¡Go! ¡No! 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 ¡Ay! Que también palmaforo. Lo ha petado en la vida este hombre. Sí, sí, la banda sonora muy buena. Fijaos, a ver, este personaje lo vi un poquito de refilón y no quise ver mucho. ¡No! 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 ¿Qué es lo que se rompea coche que el pan le da 1000 puertas? Sí sí Ya me gustaría mi compra pan así de tal forma Hasta cruce Una de las cosas que se obsesionaron en el 2 era porque los tejidos parecieran lo que son Por ejemplo el cuero, el cuero de bayoneta Por lo que ellos siguen obsesionados con los tejidos Bueno, bueno, bueno La verdad es que ya las caras de los personajes han mejorado un mundo No, no, no No, 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 no ¿Qué ahora quieres? ¡Eres! 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 ¡Suscríbete! Antes de que sea demasiado tarde. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es? ¡No me digas que tienes el dato malo o algo! ¡No! ¡Es hoy! ¡Y es aquí! ¿Qué? ¡Enzo! ¡Es aquí! ¡Enzo! ¡Es aquí! ¡No te muevas! ¡Ey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hey! ¡Hey! ¿Cuánto tiempo esperas de estar aquí? ¿Ah? ¿Y dónde debería ir? Parece que no usas de chofer. No me has hecho mucho сог 94. He ido a Amando cuando ha hecho así. ¡Ala! ¡Mírala! �pe va divino. Toriza Lo coge ella, claro Aquí, queda un poco en frames, ¿no? La mejor, dices Pero vaya, no es que me importe Que se veía Ya es otoño en el Corte Inglés Te va a acabar el coche mal, te lo digo yo Otro marrón divino ¿Dónde está ella? Sabes, este niño parece un poco familiar ¡Hey! Por favor, me lleve a ella ¿Tú me pareces como un cariño de coche? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, sí! ¿Esto? Bueno, de momento se ha salvado bastante ¿Qué es eso? ¡Hey! ¡Has la idea equivocada! ¡Has la caja de la caca! ¡No tengo nada que ver con esto, chico! ¡Suére! 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 ¡Oh! ¡No! 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 ¡No me digas que una de sus perros se rompió de nuevo! ¡Vamos! 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 ¡Me papito! ¡No! ¡No! ¡Esto ya no te va a quedar mal sweep! ¡Dos Gradeos como nada, de helЫ! ¡Pavrecito! ¡Echa! Las Personas no te van a servir de mucho Se la caja en un sraigón En el fr vào El coche ya es bueno, ¿eh? No. ¿Lo estáis a ver? No, no, no. Ahí están. Pero está toda cena. Tengo un pixel. No, y el pingüino. Ay, qué pedo es. Míralo. Sonido. Cómplalo. Si. Ahora la vete con todo la para otro lado. Mira, está el dedo azul. Si no has olvidado mi orden, está en el tránsito, listo para ir. Ah, juego con sol. Estratus, módulo humanoide, genérico, no sé cuánto. ¿Ligero? Ay, es Katherine. No, 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 no. Ya empezamos. Ahora, se le ha visto la raja al culo. Peludeta. Peludeta porque se viste con su propio pelo. Y esto es una de las cosas que tenía ganas de escuchar. No, es que tampoco había querido escuchar la canción. No, no creo que salte el copyright. Porque es una versión que han hecho para ellos, vaya. Y ya empieza esto. No digo la escena, es que esto es Platinum. Esto que estáis viendo es Platinum puro. Ahí el tsunami destruyéndose en Nueva York. Mirad, mirad cómo se les va la olla. Venga, a ver cómo va esto. Vale, X y A, ¿no? Vale, X, a ver. X puñetazo. Va a patar. Y disparar. B saltar. Ah, sí, como en el otro. ZR esquivar. ¿Ah, sí? Sí, es verdad, sí. Y ZR... Uy, venga, si viene tsunami. Chida de olla, es verdad. A ver, ZL... ZL nada, ¿no? Vale, pues venga, vamos. ¿Venga, qué pasa? ¡Para, qué pasa! ¡Noดere, qué pasa! ¡Hala, Zayan! Hola, Zayan. Vaya juegazo. Y no he visto nada todavía. Acaba de empezar, el nene. Hoy no duerme. No, no puedo. A ver, el siguiente streaming también lo haré aquí. Ah, vale. ¿Qué vas a hacer? Sí, o sea, me voy a tener que esperar. ¡Hola, Ayo! Qué bien nos ha quedado. Ayo, neta. Ah, no, Ayo, freak, perdón. ¿Ahora pizzas en la furgoneta? Qué hambre. Mira, sí, sí. Tengo mi pizza. Sí, pero hemos cenado poquito. Venga, que tengo un hambre. Esta sí, ¿no? ¿Y dónde tenía...? ¡Hostia! Triple, eh, flipa. Y los demonios también se ven muchísimo mejor. ¿Qué es esto? Ah, es una intro. Vale, vale, me flipo. Ahí las pizzas, por favor, ¿no? Que alguien haga algo. Oye, ¿se escucha bien de volumen? La gorra, Robin, tío. Con lo que molaba. La gorra. Los manos de combate pesado. Que pena no haberme podido hacer con la edición coleccionista. Me hubiera gustado. Me he quedado sin la coleccionista de Xenolade y la de Bayoneta de la mía. A ver, me vais a ver muy petardo, pero es que tengo mucho tiempo sin Bayonetizar. Ah, esta guerra se ve, ¿verdad? Ah, esta guerra se ve, ¿verdad? Ah, esta guerra se ve, ¿verdad? O sea, esto, L, ataque cardíaco, a ver, ¿cómo va esto? Ah, vale, o sea, estoy probando cosas, a ver, ¿esto? Vale, pero no es para hacerlo ahí desde luego. Bueno, venga, vamos a pegarle, va. Uh, lo que viene por ahí, un vallenato. ¿Completa la batalla de a bordo? Plata. Bueno, para ser mi primerita vez, no está mal. Esa fragoneta, fragoneta, claro. Más sobra que los Fasan Furio. Sí, sí. Nos ha enseñado una caja, sí, la caja... FJ, era la de la coleccionista, ¿no? Sí. Es que lo he visto de Refilón. Sí. Uh, jamoneta. Gracias, cariño. Un Olymbus. Un Olymbus. Sí regresaron, dice Neko. Hola, Neko. Siempre regresamos, somos como las plagas. Era bueno. La coleccionista suele venir un ad-book, ¿no? Sí, un ad-book, sí. Un ad-book, sí. Un ad-book. Un ad-book. Sí. Un ad-book. Un ad-book. Sí, pero... La del dos, desde luego, estaba muy chula. La tenemos por ahí. ¿De verdad que la seguimos? Tipo, la seguimos hace tantísimo. Bueno, cuando los steaming de Bayoneta 1. ¡Guau! O sea, hacía ZL y no hacía nada. Ahora mismo, no. Igual no. No, no. Pues le pego mal. Ahí, bien, bien, bien. Sí. Fijar objetivo pulsando el skill derecho. ¡Ah! Pues gracias por la info. Te lo he visto. ¿Te has fijado ya? Sí, porque va alrededor. La de dos es la que tengo. Y la igual de la mía. Yo tengo... La de dos. Vaya, la adicción. No lo estoy haciendo muy bien, eh. Lo sé, eh. Compe. Voy a coger el ritmo. No sabéis. No sabéis. No sabéis. ¿No? No. Aquí viene el bicho. Comorra. 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 A ver si te gusta esto. No soy un ángel, la verdad. ¿Qué pasa? Es una niña seleccionada. El inicio de cancia. ¿En serio? A ver como improviso. Ah, bailando. Bailoneta. Perdón. Perdón. Estaba enganchado. ¡Hola, Adrián! Eres el pingüín. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Ya me he visto el prueba. Hablas de mantener pulsado mientras mueres. La Yureta no podrá. Ah, vale. Vale. Si pulsas... Ah, no lo pulsas. Ya que no lo tengo que mantener. Que lo tengo que tener... Y no mantener pulsado. ZL. Vale. ZL. No, no, estoy probando. Esto es el tutorial. Y entonces... Liberar rápido. Ah, que no es cierto. A ver. ZL. 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 Mientras estás con el demonio, te has dicho que no puedes controlar a E3. Bueno, ella se mueve, está bailando. Lo que pasa es que no la puedo esquivar ni demás. vaya ya tiene pelo suel el interrogante que se te ilumine te pone el Eder más que eso que te has pesado bueno cariño por favor bueno ya está Neko dice que seguir aquí en las sombras escuchándonos que aún no quiero ver el juego bien bien te entiendo muy bien Neko te entiendo muy bien porque yo no lo sé Adrián al final ha acertado un vaso y el aso ah no no creo que vi una solicitud debería ser esa ah que no tengo no tengo vale poder mágico vale y ahora se va rellenando y a ver a ver ahora sí oh pero claro si me pongo ahí me golpea y se acaba la fiesta vale pues a ver venga va Godzilla contra Machamp y ganará y ganará si te acaba te acaba bueno si se acaba guarda si bueno puedo dispararle mientras tanto no no se si le hace nada si si le hace nada vale ¡Uma! ¡Pierta! ¡Clímax! vale No, antes me salió, antes me salió, diría que es más fácil completarlo, lo de la pulsación de botones. Es que tenemos un buen micro, hay que machacar el botón, las dos cosas, esto es rollo, me ha recordado ahora a Endgame, o sea, cuando estaban haciendo la invasión era en Manhattan, ¿no? Además, pues esto es Manhattan. Pues aquí, aquí estamos, aquí, aquí estamos dándole, está muy guay el juego. De momento, muy bien, me está gustando un montón. ¿Y esta quién es? Ah, esta es, ay, ¿cómo se llama? Ay, sí, la, ah, no me sale el nombre. Y su compi bruja. Jane no era, ¿cómo era? Jógate el comodín de porta. Ah, no, 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 no. Si, era Jane, ¿no? Jane, no me acuerdo, es que no me acuerdo, es que yo ni siquiera me he pasado el uno. Sí, Jane. Hablaremos luego. Sí, 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 sí. Pues Neko Gatito se ve... A ver, se ve... Yo veo evolución desde el 2. Grafica. Y jugable, tendré que jugar más. Tendré que jugar más. De momento, lo que estoy viendo y jugando, me está gustando un montón. A ver. Que ahora, de momento, también soy muy manco. A ver, ahora hay que pegarle a esto. Y dice Nexo. Creo que aún no tenemos respuesta. ¿Qué? Dice, de momento es la primera vez que veo unos Entes que nos dan una pata locura. ¿Qué se supone que eso? Porque no son el piel o ni el pierno. No, de hecho ha tenido que... Ah, vale. Entonces ha dicho, porta algo, o se sabrá. Claro, claro. La compi de Bayonetta que se hizo. Está bajando la vida, así que... Está bajando la vida, así que... Espera, a ver este ya está. ¡Ahhh! 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 ¡Mmm! Van las dos divinas para la ocasión Mira, hasta los pulpos van divinos aquí ¡Ahhh! Que ha perdido el chal El abrigo El abrigo Mejor, eh Antes se veía mal los directos de bañones tanto pixelados ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uh! ¿Qué es eso? Un kraken Y ahora vaya a tener el peinado Pero la llaman bayoneta Así que... Yo de momento no sé nada porque no he querido saber nada ¡Mmm! Es un peinado Eso, eso ha dicho El peinado es tímido Sí, 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 sí ¡Hola Nacho! Y tanto El día 1 de noviembre Por cierto El 31 No juguéis Porque van a... A deshabilitar Van a cerrar los servidores Para prepararlos para la Actu A ver, venga, voy a ir con esto Vamos a meter esto, eh ¡Hola! Eso por abusar De otra barra De otra barra De disparar con la pistolilla Sí, sí, sí Tiene buena pinta Tiene buena pinta Y recordar también Quitar... ¡Hola! Ahí tenía el esquivado Te has rollado, eh Quita, quita bicho Recordar también Quitar los objetos De la barra De los slots De la derecha, eh A ver, ahora sí Un tan eco mañana que espumar No lo tengo todavía claro Porque es que He descubierto una cosa En el Nomás Sky Que permitiría Que permitiría ¡Hola, Nanao! ¡Hola, Nanao! Que permitiría Eh... Enfocar el streaming De... En plan... Halloween Entonces puede Puede que sea Nomás Sky Pero no lo sé todavía, eh Este... Nanao Que es que a las barras ¿Has visto? Pero venía Si estaba divino Tenía hasta brazaletes ¡Qué bonito! Estos tambones Espera... No, no, no ¿Y aquí qué? ¿Ese es Platón En modo ultraciático? Si, si Está muy guay Está guay Eh... Bueno... He comprado un plano Bueno... Unas coordenadas De un carguero ¡Hala! Vamos a repartir ¿Qué? Esta es Brujeta ¡Mala! ¡Batterfly! ¡Batterfly! Ya verás tú Le vamos a butterflyar tú ¡Uy! A ver tú No, ahora todavía no controlo yo No te flipes que no Coño, que bien lo he hecho Coño, que bien lo he hecho Así sin saberlo Aquí... Aquí sí... Mira, aquí sí que controlo ¿Ves? Eso lo he controlado Eso lo he hecho yo Dice el Eñe No es la mala de los Power Rangers Si, pues casi, casi Esta ya salía Epa Que se va... Pero las gafas no se le caen No... Te voy a agachar Me voy a tirar tinta ¡Bien, oro! Toma para allá Rita Repulsa versión acuática La... Está peliculeando, Sayan Un rascacielos Nosotros también ahora Solo está durmiendo Estás jugando El buen Samaritan, Rodan ¡Qué desagradable! ¡Qué desagradable! Tenemos que hablar Preferablemente En algún lugar un poco caliente Oh... Plata... Ha ganado la plata He dormido No sé No sé... Bueno, todavía no lo he visto moverse A ver si va a ser un... Enviar... Enviar qué Ah, enviando puntuaciones Vale, vale Pues ya está Todo el mundo sabe que Soy un plata 3.276 Bueno... Pobre Roddy Pobre Roddy Lo tienen que ridiculizar Para que no parezca Tan macho Bueno, pues este En busca de respuestas ¿Hugall? ¡Hugall! Me muerta El niño es mío Uy, como ha cambiado esto, ¿no? El tío tiene una fragoneta de pizza Y luego Aquí en el bar, no me acuerdo cómo se llamaba ahora Salmoncito for you Y me quiere mucho El dedo es mío, así que no me lo muere Si le cambian los colores a la ropa, parece Freddy Krueger Ed, Ed, no Oh, Dios ¿Quién era él? Hostia, se notan hasta ahí la... ...la coida. Pues sí, pues sí. ¿Dónde aquí? ¡Oh! Como los de Full Metal. Vale, eso es lo que son. Acaba de decirlo. No tenemos tiempo. Si no los dejamos, este mundo es historia. Y la realidad, como sabemos, se rompe por bien. Y así, tú... ...los llevaste justo a nosotros. ¡No! Son como locustos... ...parece a través del multiverso. ¿Esta quién es? ¿La hija de Bayoneta de la otra dimensión? ¡Déjame, dammit! Tenemos que correr. Bayonetta... ...Jean... ...todos tienes que ayudar. ¿Esto es para qué pregunta? Es una pregunta que lanzo al aire. Ah, no. Vale, vale. ¿Por qué sabes nuestros nombres? ¿Y quién te enseñó ese poco de magia? Bueno... No me lo digáis si lo sabéis, eh. Lo dicen a Francisca, díjese. ¡Ah! Un mundo como este... ...y otra parte del multiverso. ... 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 ¡Suscríbete al canal! Ya conté las arcoíris ¿Estamos? Sí ¿Dónde está? Sí, algo Mucha botella para solo eso Gracias profesor Gracias profesor Gracias profesor O sea, gracias profesor Y en español En el subtítulo de hecho, gracias por la lección ¿Y qué esperamos de hacer eso? ¿Qué es esa cosa? ¿Se ve ahí a la izquierda? Hay dos cosas que tenemos que hacer John Quiero encontrar un científico llamado Sigurd Él está en algún lugar en este mundo Y él nos puede ayudar Y Bayonetta Quiero que vayas conmigo Para ayudar a encontrar más de estas ¿Y esa cosa de ahí atrás? ¿Ese gato? ¿Es un gato? ¿No? ¿Ese gato? ¿Ese gato? ¿Ese gato? ¿Ese gato? ¿Ese gato? Dere un poco de chica Arroman ¿Ok? Y ahora, Fiona ¿Tienes que me introducir a este tema? Seguiría ganando horas El pinpollo El rollo el gato de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? ¡Hostia! ¡Y Doraemon! Bueno. El gato de Alicia. La Singularidad. Pero hay un lugar que conecta todo el mundo. Una isla legendaria, creada por la umbra y la lumina, para estudiar y acercarse a los desconocidos. La isla secundada de Thul. ¿Estás seguro de que tu isla fantástica es real? Y aquí en el camino. ¿Estás seguro de que tu es el camino? ¿Ceréis? Y el camino se abrirá. ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Balleta 3! Curiosa forma de viajar. El gatito. Alguien se parece muy interesado en nuestro rival. ¿Es...lo? Vamos a entrar rápido. ¡Es un gato! Y Doraemon que se saca inventos. También. ¿Luca? ¡CABOOM! Buen nombre. Estuvo totalmente grave. Es un comerito. Míralo. ¿Eh? Ah, creíste. Que bueno. Que bueno. Pues venga. Allá que vamos. Vamos. A ver. 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 Si me das platino. A ver. 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 ¿Qué es? Cholipondios. Algo dan. ¿Qué dan? Ah. Chilimoyas. Chilimoyas. ¡Mollas! ¿Esto debilés? No lo sé por qué. Ya hay más Chirinca. Sí? Bueno, luego las Chirinca. Es horror, ¿no? Un chupacho de flor. Aquí hay algo. ¿Has cogido? No. ¿Has visto esto? ¡Ay! ¿Esta sombra? Es como un libro. A ver, a ver, a ver. A ver, yo estoy viendo aquí algo. O sea, aquí tiene que haber algo, ¿no? Cógelo tú, anda. No. ¿No? Uy. Oye, ¿qué sé? Porque no está arriba. No lo veo. Le noto como más libertad de movimiento también. Cosa que me gusta. Como más controlable. A mucho horror. Ah, lo voy. Yo me lo cargo, cariño. Ah, por la rupia. Sí. Y ahí hay otro... Otro cófne, ¿no? Ah, no. Una columna. Y bueno, es para allá. ¿Quieres jugar, cariño? ¿Dónde está el puñal, cariño? No. ¿Dónde está el puñal, cariño? Ya ves. Esto lo parece yo. Tal que así. Esa zona. Las mariposas de antes, pero no sé. Es que me gusta sacarlo de paseo Si no lo saco de paseo Se pone triste y se muere ¿Ah? Con pasar por encima se recogen Una pista sobre tu siguiente destino Ah, interesante No es posible, me lo entiendo Tranquilidad Es el álgebra Pues es posible, no, no, porque aquí abajo no era ¿La sombra? ¿La ves? Ah, sí Pues era desde más arriba Desde aquí no lo veo, desde luego No sé, venimos más adelante Eso es para que te rayes Ha cubierto de aún más gloria la antigua dobladora de bayoneta Resulta que una de las asociaciones a las que pide que se done el dinero Si todavía hay alguien que se la cree Es un antiabortista Joder A ver, la señora esta Se la ha montado ella misma O sea, se la ha guisado ella Se la ha guisado Se la ha guisado y hay que decir una cosa Que antes estaba pensando Ciertamente al principio En los primeros compases Al principio de todo Iba a pillar esto Sí que es verdad que he dicho Pues mira Se nota que no es ella Pero ahora que llevas a esta A esta otra bayoneta Que parece que no son la misma Pues no veo que haga tan No sé Puede que al final no la echemos de menos Tiene pinta de que hace un buen trabajo Eso se verá a medida que vayamos avanzando Pero de momento pinta bien Si es que Bueno, todavía hay gente Que claro que habrá gente Si piensa Piensa que Que incluso cuando ya se sabía todo Había gente todavía Diciendo la camilla A tus empleados Y bueno camilla Bloqueando sistemáticamente Y todavía habrá gente Y pasará un mes Y todavía Bueno gente que Le da igual Que le da igual Le da igual que se diga lo que se diga Se quedan con la versión Que les interesa Y esa es la Esa es la realidad La realidad es la versión Que les interesa Y son gente muy indignada Que lo mismo no ha jugado en su vida A ningún bayoneta Ni va a jugarlo Ni nada Simplemente gente que vive Pues por eso Por quejarse Les gusta quejarse O le tienen tirria a Nintendo Que es la estúpida guerra de las consolas A ver aquí tengo Eso ahí brillando Y esto de aquí Que no sé qué es Ah, se puede romper Y si lo rompo ¿Qué pasa? Ha pasado como Con aquel Del principio ¿No? Pues vamos a romperlos Vamos a romperlos Que brillan Y ya está Se llega de primera Cuando entrar A ver qué es Esto es un desafío Ah, mira Empezamos Muerda y lanzal Pues vamos a morder Y arrancar Sí Supongo que habrá que ponerse aquí otra vez Venga Pues venga Al principio El nuevo diseño Me chirriaba un poco Pero ya ha pasado a ser mi favorito Si las cosas Las cosas como son Me refiero Lo nuevo Lo nuevo Lo normal Al principio Cuando estás acostumbrado a algo E incluso Te gusta muchísimo Cuando te plantean Un diseño nuevo Tienes que pasar por una fase de aceptación Tiempo limitado ¿Ah, sí? Sí Tienes que pasar por una fase de Muerte y lanzalos Tiempo limitado Los enemigos no mueren De aceptación Ahora Ahora es cuando empieza esto Sí, sí Pero Vale Pues vengamos a morder Y el enemigo ¿Y? Aquí no No he lanzado mucho Con R Mordisco te lanzan Ah, vale A ver Espérate A ver ¿Y ahora qué? Lo he lanzado ¿No? Sí Uno de tres Dos de tres No Es sencillito Para enseñarte Un ataque El de morder No lo he hecho muy bien Me han dado oro Pero creo que no lo merezco ¿Qué dice Pecabón? Pecabón 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 ¿Qué pasa la plataforma? No No La jarra de navidad Es que es la más grande Es que es la más grande que tenemos Sí Mola el efecto Es que es la más grande que no lo he hecho Se arregla todo No No voy a dar Sí que me dan cosas No 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 Y esto no se para que valdrá Pero al menos no lo sé A Chirimoyas Qué buena Bueno parece Son escombros Mágicos A ver esto que es Se abre con magia Se abre con magia Se abre con magia Se abre con magia Un pacho ¿Qué te quiere meter dentro? Sí Oh 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 Tira palomos ¿Qué haces? No dispara a los palomos Eso es por el árbol Sí Eso iba a hacer ahora Justo Sí Oh Me caí Torpe Con la seta del árbol No se No solo para hacer bonito Podría ser Poder Poder Poner algo para subir Y vos me dices Que se te va a hacer Hay que no se Y comingetti Hay que decir congoto Que hay que decir que el hasta la cima del árbol que te apuestas ¿Has visto? ¿Estás contenta ya? El papel que hacía la historia En el tiempo O sea, hacía un papel como bayoneta muy bueno Las cosas como son Pero claro, esto una vez más demuestra Que aunque sea el bueno Aunque seas bueno haciendo algo Y puedas tener tus fans Anillos de Sonic, mira Son halos de ángel No significa que no puedas estar hecho polvo de la cabeza ¿Vale? Eso es así Vamos a verlo Yo puedo ser muy bueno haciendo algo Pero puedo estar hecho polvo de la cabeza ¿No? Pues... ¿Y esto qué es? Dale un bocado ¿No? No quiere No le gusta la ducha Esto me raya, eh O sea... No vale la romper ¿Te recarga la masa? ¿Sí? Ah, pues no lo veo Lo dices porque es del mismo color, ¿verdad? Mira, va pisando mariposas ¡Qué mala leche tiene! Ok, hay Okami Okami, hay que jugar a Okami Es un juego que no hemos hecho streaming nunca, Okami No lo tengo en Switch Las cosas como son La floregía es esa, que me recuerda a la corna Es de Aster Coge mucho ese de Aster Pues te falta ese toble, hombre ¡Hostia que se me ha desbocado! ¡Bruja desbocada! ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡No! ¡Ah vale! No, que no se coge ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? Y es una pena Una verdadera pena ¿Dónde? ¿Más? ¡Leer más! Ah, perdona, sí, sí Ah, lo de antes ¿Cómo se nota? ¿Cuando un juego se ha desarrollado en exclusiva para una plataforma? Si este juego fuera multiplataforma pues probablemente bueno, sí la versión de Switch sería la peor, ¿no? Pero que a lo que me refiero es que a lo que me refiero es que cuando un juego es exclusivo para una plataforma y hay un estudio con talento detrás todo ese tiempo que podrían dedicar a hacer que sea el juego mejor en otras plataformas y demás simplemente lo dedican a aprovechar al máximo la plataforma a conocer como pueden hacer todo ehh ir más a ir hasta ala, que enviada y se nota y se nota bueno luego hay otros ejemplos los que pero por norma general si el estudio tiene talento ahí tenemos poquitos ejemplos porque Nintendo Switch por desgracia onda no tan lejos no tiene tantos juegos exclusivos lo más exclusivos que tiene son los juegos de la propia Nintendo si por ejemplo Mario Rabbit es un ejemplo es un buen ejemplo porque es precisamente es decir party ah mira si me pongo en el chiringbol este se ha movido ah espera ah vale vale mantenerlo mantenerlo zarpazo regresa este este quien sería que pokemon sería este a ver me recuerda a mi al a la como se llama a la evolución del arón lo más parecido no digo que se parezca ah una llave que abrirá esta llave la boca la boca de alguien la cabeza abre cabezas esta llave vale vale con el y parece ese este es lo que rompió antes una hora y veinte Sí, esta hay que pegarle puñetazo de ahí, para atrás ahí. Ah, pero ¿con tiempo brujo o no? No hace falta. Vale. Me gusta el dracón. Ah, que suelo pasar por encima, pero oí lo que mola pegarles, y lo que mola les caña. Vale, puedes hacer así, ¿no? Pero también puedes hacer así. No, en verdad parece que no pasa nada. Y yo repartiendo cañas por el mundo floral. Gracias, gracias. Está cansando innecesariamente. Ha sido más rápido, ¿eh? De modo canguro. El canguro... No, porque va saltando. El conguro mariposón. Miren. 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 Canguro mariposilla. Miren. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Ah? ¿Esto tiene modo foto? Ah, sí, sí, sí tiene modo foto. Justamente yo estaba trasteando con el modo foto del... Dios, qué rápida la carga ahí. Sí. Con el modo foto del No Man's. Distancia. Zoom. A ver. Punto de luz. Uy. Tengo una... Central. Inclinación. Me gustan las fotos así. En plan... Un poco borroso, ¿no? Ah, ¿eso será por la distancia focal, tal vez? Que tiene un montón de cosas. A ver cómo la toco con esto. ¿No? Uf. A ver. Filtro. ¿Y los filtros cómo se ponen? Ah, me la ha quitado todo, ¿no? Ah, espérate. Esta es la distancia. Tiene un montón de cosas, ¿eh? A ver. Vamos a ver. Que lo estoy viendo. Estoy mirando, cariño. A ver. Voy a echar para atrás aquí. Voy a hacer una foto así. Todo guapa. Todo guapa. Distancia focal. Ah, vale, vale. Cambiar la apertura. Joder. Lo he pulsado y flecha. Y la flecha. Y la flecha. Sí. Bueno, así. Esta, ya está. Venga. Y logos. Los logos que son... Ah, mira. Venga, fuera logos. No, sin logos. Cambiar el filtro. R. Sepia. ¿Se ha tomado algo? No. Modo Game Boy. A negativo. Y pixeleta. Lo mismo te da el logo más. Venga, foto. ¿Cómo ves con el A? Ah, no. Para... Captura de pantalla. Ah, el modo... Y quita... Ah, mira. Sí, sí. Quita el menú. Quita el menú. Curioso. Buah. Sí que tiene cosas, eh. A ver, esto no. Con este. Tampoco. Con L y el R. Exposición. Saturación. No, veas. Aberración cromática. No, veas. Sí que tiene cosas, eh. Distorsión por movimiento. Nitidez. Grano. Esto es para que se vea con más grano. A ver. Aunque aquí parece que no afecta mucho. Y viñetado. Que es lo de los laos, ¿veis? Lo de... Mira, sí. Hala. Sí. Vamos a ver cómo han salido las fotos, va. ¡Hotia! ¡Oye! ¿Qué? ¿Por qué? Si ponía que... Si pones interfaz, si no, en el más... Sí. Ya decía yo. Jo. Bueno. Han salido pochitas. Sí, será para... Ahora hay que quitar la interfaz. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Bajo el mar. Ah, no. Me ha faltado un tututututu. Estamos bajo el mar. Puedes asignar hasta tres demonios infernales en los espacios designados y alterar entre ellos. No. Vale. Con la cruceta. Muy bien. Muy bien. Bien. Pues vamos allá. Así de aquí, ¿no? Pues venga, aquí ya... ¿Y cuáles tengo? Solo tengo dos ahora mismo, ¿no? La madama y el madamo. Y el Godzilla. Vale. Me parece muy bien. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se sale de aquí? Ah, pero no la ha seleccionado, ¿no? Detalles. A ver. Artes de Umbra. Ahora. Vale. ¡Hola Fukura! ¡Hola Fukura! ¿Cómo estamos? ¡Mira Fukura! ¡Hostia la madama que te mete una... ¡Hostia la madama que te mete una... ¡Hostia! ¡Vamos! Toma, 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 madama. ¡Hazlo! Qué bella brujita. Sí, sí, sí. Está... El juego está... Está cañón. ¿A ver más? Este demonio infernal de aspecto humanoide destaca por su capacidad para realizar combos rápidos. Beso mágico paraliza temporalmente al enemigo. Planee. Bueno, vamos a ver. Uy, qué cosa. Y el beso es... A ver cómo saltaba, ya he dicho. Bueno, ahora de... Guardar alma-dama. Estoy intentando entrar a tiempo brujo, pero no me sale. ¿Se ve bonito o es cosa mía? Se ve muy bien, Fukura. Se ve increíble. Lo dice Fuku, cuando peleas con las invocaciones te quedas vulnerable. Sí. Sí. Pero mira, le dejan un poquito en paz, por eso. No, no. 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 Esto lo he hecho mal. Me han dado hasta una chatarra. Un papel de plata. ¿Ah? Curioso Espera, me está viendo, ¿no hay nada aquí? Me lo ha dicho Sí, ya sé, pero es que me motivo pegándole Tiene pinta de no ser por aquí Este que lleva Aquí podría haber algo A romper corales Todos crecen Esto no era vida real, por suerte Y el último No te pecas, se queda como en el buffer Leo, como dice Adrián que se hace eso Sí, sí, sí Mantienes el botón Le presionas los golpes que quieres que haga Y luego los puestas La lloreta podrá moverse y el demonio hará los movimientos que le ha puesto Así, ¿no? Lo que pasa es que, claro, tienes que ser muy rápido A ver Mientras lo mantienes pulsado Ya Mira, ¿ves? Fuera Coralie Me ha mandado un No sé qué es eso Pero mola Es bastante estratégico A mí, de hecho, fue lo que más me sorprendió de la serie O sea, de Bayonetta, ¿no? Cuando lo ves por primera vez Así de refilón Te piensas que es un juego de machacar botones Pero a medida que ibas avanzando en el juego Te ibas dando cuenta de que machacando botones No llegas a ningún lado Hay enemigos que son Que tienes que seguir estrategias Y que, de hecho, tienes que llevarte bien con los combos Porque como no te lleves bien No avanzas Te encuentras un muro Y de ahí no pasas Y si fuera a machacar botones Pues no sería así La tendencia a actuar en el mundo de los videojuegos es Ese tipo de cosas Suavizarlas, ¿no? Y que sean más sencillas Entonces, pues, de momento Lo que he jugado por ahora Ha sido bastante sencillo Pero claro, es que estamos desde el principio Yo confío mucho en Platinum Games en ese sentido Porque es una empresa Es un estudio Que sabe crear videojuegos De jugabilidad creciente De dificultad creciente Que a medida que vas jugando La jugabilidad va evolucionando con el juego No se queda estancado En un mismo patrón de movimientos En un mismo patrón de hacer cosas Etcétera, etcétera Sino que a medida que vas avanzando Se abren nuevas posibilidades Y con ellas, pues La jugabilidad evoluciona Es una de las cosas que tiene buenas Platinum Games Lo ha demostrado, pues, con Bueno, antes de Bayonetta Pues con recientemente Pues con Astral Chain Con Bayonetta 2 también Con el juego tan criticado por mucha gente Que yo lo disfruté muchísimo Lo disfruté muchísimo junto a mi hijo El Star Fox 0 Es un juegazo Un juegazo Sobre todo para jugar a dobles Wonderful 101 Y así ¿Y esto qué? Estábamos en el metro ¿No? Estábamos ahí en un sitio así Acuático Y de repente estamos en el metro Que parece que es una estación japonesa, ¿eh? Por los kanjis Y bueno, y pone Tokio Travel ahí Vamos a ver Ahí ya la hemos liado A ver, venga Esperemos que no se vayan a pick Que este Bayo Vendamustro Y que sigan con la sal Pues sí Se me hacen todo lo bueno Porque es que hay empresas que Lo estoy haciendo bastante mal, ¿eh? No es cierto Hay empresas que Que tienen La fama O sea Lo tienen fácil, ¿eh? Para Para triunfar No tienen que hacer Poca Mucha cosa Y hay otras que les cuesta Platinum Games No suele tener las cosas fáciles, ¿eh? Porque sus videojuegos Pese a ser Excelentes En muchas ocasiones En muchas ocasiones No alcanzan El mismo reconocimiento Que Que le dan Pues no sé La gente que lo analiza O la gente que lo juega Y le gusta Luego no se ve reflejado Las ventas Me refiero Entonces ¡Hala! Un momento para allá ¡Venga, vamos! ¡Hala! ¡Dios mío! ¿y esto qué es? vale vale The Wonderful 101 bueno One Beautiful Joy fue... bueno ese fue Hidoki Kamiya pero ese fue en Capcom ese juego es trepidante o sea a medida que vas jugando dices tú ¿pero esto qué es? y vas avanzando y vas evolucionando y vas avanzando y una detrás de otra es una pasada barrido de cola llama sombría Gamora utiliza llama sombría es muy eficaz aplastamiento o sea el CTR para activar Gamora utiliza placaje esto de momento no tiene mucha dificultad o sea estoy apretando botones ahí en plan qué buen día se ha quedado y esto yo diría no te puedes caer o sea es espectacular mira mira como se retuercen los dos edificios espectacular a la agua pato está montado en lancha en barco yuhiii mira tiene patines si es que se les va la olla si es que se les va la olla si es que se les va la olla da igual que me estrelles hay monstruo de los tropezones cojones es casi la una se puede decir monstruo de los cojones vale ahora puedo hablar devil mccry desde 2001 mayonetas de 2009 o sea que lo has dicho al revés pues pensaba espérate un momento si pues siempre pensé o sea pues estaba equivocado lo siento siento por el dato erróneo que ha pasado aaaah que he mirado para otro lado y me han comido los brazos entonces vale 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 es que cuando lo estaba diciendo estaba pensando porque es de Capcom o sea es de cuando Camilla estaba en Capcom vale 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 pues disculpad por el por el dato pero bueno si era Camilla Camilla hizo el juego y claro lo hizo en Capcom cuando Camilla trabajaba en Capcom hizo también Beautiful Five y claro luego cuando dejó Capcom es cuando hizo eehh pues bayoneta vale disculpad por el dato erróneo asi mejor si 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 no esto que nubes de erradicación ha hecho de todo el tío si camilla es un fiera pero no se lo digáis por si acaso porque lo mismo bloquea entrar yo creo que la mitad del estado lo tiene bloqueado yo soy de los pocos bueno yo no estoy bloqueada ya por cierto no hay que decirle ni o no menos fermín, fermín si puede hablar, si fermín, fermín puede hablar hola Lanzales besos, mira tú, se va a poner golosón, golosona vale entonces yo me pongo aquí y con el R se lanza los besos, ¿no? ¿se va a poner el R? si, con R beso maripaza beso maripaza comenzamos no sé, lo mismo hay que hacer un combo, espérate toma de eso cabe esto platino puro no me lo merezco el platino puro es que he fallado pero no te has dado te tarda un poco en echar el beso ya me he dado cuenta, eh es un beso que va lento las cargas muy rápidas es un beso que no sabes si te lo mereces y entonces pues lo mismo llega o no siempre llega pues vamos a terminar este capítulo y no sé cuándo voy a jugar otra vez es para el coche de policía porque no me gusta pero voy a probar, es el Luca, ¿no? si y el coche, ya no está está volado a ver y... cuando se vio jugabilidad de Bayonetta 3 por primera vez eso es Japón había gente que se pensaba que era un Astral Chain 2 o así ¿esto qué? ah, la magia bueno, de hecho me acuerdo que estábamos viendo el directo y yo estaba pensando, ¿será Astral Chain? por la estética que se veía Perseus o Starbucks? Perseus Café rollo Starbucks pero si hago así ajá ya era, luego necesitaré los coches para estamparse a los enemigos y me los habré cargado todos si, esto es Japón, si, mira esto no es lo de aquí, ahora si me paquete ¿sabes? no es lo de aquí no es lo de aquí es que necesitan Antitanque que no le hacen nada ¡Ay! Le ha puesto un corazón Qué cariño suena ¿Qué ponían las pistolas? Esta es la parte de SAGEP Sí Sí Estaba comentando eso, pero precisamente me sonaba Mira, el famoso cruce ¡Por fin! ¡Por fin hemos estado ahí! No, no cuéntanos Me parece que va a ser lo más cerca Me lo aguanta ¡Hala! A ver A este lo remato yo ¡Ah, sí! ¡Hostia, no! Me ha hecho un golpetazo arriba ¡Uy! Se devierte ¡Oh! ¡Que me atrapa! ¡En el barrigón! Y en el barrigón O sea, no la enviada Un bocado, eso no la había hecho todavía ¡Ah! STY ahora ¡Ah! Kётсяé otro Niña, golpeame Para arriba Hostia, es verdad que te pegan esto Mientras tanto Está muerto ya, no? Bueno, va por tiempo A tomar viento Plata De la que Esto es la gata ¿Qué es? Wonder 101 Digo, voy a ver el nombre de la tienda Mira cariño Platinum ahí haciendo referencias a sus propios videojuegos Eso mola un montón Y aquí no puedo invocar, no? No, porque es un sitio cerrado Lo veo bien ese tipo Soy lo caro que son los mares Pero no me carga ninguno ¿Pero que no? Cuanto se dan es mínimo por rastazo valioso Se rompen con mirarlo Buenas noches, Adrián Que descanses Se va a dormir Bien hecho A mi mismo ¿Qué tal no? Si, si Cuando acabe Ya Oh Oh Oh, este brujío ¿Qué? Ya, no hay que imparar No hay que ir No hay que ir No hay que ir El truco está Oh no No rascarte la pierna No, ni nada que voy a hacer. Te falta una KO. Me encanta que no te está disparando ni nada, venga, ¿verdad? Porque no le dejo oportunidad. Ahora si me puedo... Le he dicho mientras te lo vas abajo. Porque me quiere. Plata. Te ha saltado uno. ¿Qué? Te ha saltado algo. Ahora cuando te ha puesto esa medalla había un hueco de una en medio. De la anterior y de otra. A ver, salta alguna batalla ahí atrás. No se defiende. No se defiende. Dicen, coja. Lo vi la droga de rayoneta. Qué chulo. Qué traje. Cuarto. Pues eso es cosa de Platinum, vaya. Apesto la regla. Unos me gustan, pero ese me gusta más. Sí. Estoy floja. A tomar bien de la bici. Nooo. Era una superviviente. Ok. De eso tú se ven, ya. Pues que llamen por el móvil. Y la bici, cómprate un patinete. Ah, pues mira, me ha salido bien la jugada. Hemos hecho lo mismo con la bici, quizá por ti. Qué joder, sí. No hay nunca más Ong. Bueno, bien. Lo que pasa es que con todo este malo que se va a pasar, los Halos son difíciles de venir. Pero Key Attic & Alux tiene sus propias únicas. Aclaro, porque preparadas con Alux. Y te lo que necesitas para ayudarte a diversificar. Quiero decir que es muy bueno, ¿no? Y nos vamos a ir a la bici, ¿no? Eh, es tan solo. Lo que pasa es que es tan solo, Bayonetta. Sí. Los Alux. 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 Qué elegancia la de Francia has visto Eso, las puertas del infierno Es como se llama El antro de este hombre Bueno, pues vamos a ver ¿Qué tienen Rodin para nosotros? Tupachos Tengo bastante pasta Influencia a los enemigos sin necesidad de provocarlos No veas, eh En el 1 recuerdo yo Bueno, y en el 2 también un poquito Que Para poder comprar cosas No veas, tenías que jugar y jugar, eh Para ir consiguiendo dinero Aquí, bueno, pues mira Tengo 39.840 Y ya puedo comprar casi, pues esto Que no sé para qué va atrás ¿Y las armas? ¿Aquí no hay armas? No me lo digáis, eh No hace falta que me lo digáis Una bala Pues vamos a comprar, yo que sé La figurilla del perro esta Ah, que esto va con halos Vale Vale Me da para esto Pero no sé si quiero enfurecerlos No sé, voy a comprar algo No, bueno Venga, no voy a comprar nada Un momento ¿Qué es esto? No hay armas Toma armas Toma armas Joder Joder Ya, ya decía yo Ya decía yo Ya me estaba extrañando Me estaba extrañando En el menú secundario A ver ¿Qué será en el menú? No Seleccionar Esto es para los Ah, mira, sí Aquí Vale Armas Accesorios A y B Vale Pues aquí vamos a poner Martillazo No Lo estoy guiando Mundo Mundo de color Colonaje Esto, ¿no? Sí Necesitas de bruja Que será para hacer Los chupachus y demás Lo que pasa Que por lo que veo No es como en el otro Que podías combinar Por ejemplo Las armas que hayas En la En las manos Y que sean diferentes Delas de Los pies La granza pistola Aquí está la granza pistola Sí, sí Mim Y fue que me estaba diciendo Mim, que se quiera gastar la plata Digo, déjale Que se quede sin colección Y casi se desfobre Una burger ¿Una burger? No, era normal Bueno, tenía con su lechuga Y de todo Qué pesado Nada No, porque estaba chetadeta A tomar viento Ya acabamos el cariño Perdón Un desafío Pues venga Dale, vuela Estoy con la maz Mazoneta ¡Ay! Tiempo limitado Pues vale Pues ya voy Ay, me ha pasado Pero esquiva, hombre ¡Vamos! ¡Ay! Así mal Ah, pero no es de hacer algo Sí, es de matarlos Ah, pero no hace como hace los besos No, esta vez de matarlos Ya está Y creo que tengo la compi Vente a todos los enemigos Venga, va A ver si Puta, me doblas, tío Mal, mal Más del doble Había desafíos en el Bueno, el uno y el dos Que en plan Que no te toquen O vencelos solo Con un número de ataques Y demás Que eran una pasada ¿Dónde vas tú? Lo que no tengo ahora es el El demonio El demonio, vaya Ese está celebrando ya Halloween No Parece que no tardarán a buscarse Pero tienen que pico con la mostrar ¿Vale? Vale Sí, ya Uy, que no le doy Uy, lo vamos a ver Está vacilando A ver si ahora Ahora no puede así No El domingo está Efe, ¿no? Sí, por la noche Ah, por la noche Es que dice Eko si el domingo haremos Ahora Efe Dijo el juego, pero no me acuerdo ahora cuál era El Doki Doki Sí Siete segundos No me acuerdo ahora Doki Doki Literature Literature of the future No, era algo así No sé Esto debo lo llamar Literature club plus ¿Qué hay que hacer aquí esta? Ah, vale Por la... Tengo que salir Mañana no sabemos Fijo, Lowe ¿Seremos nomados? No lo sabemos todavía El lunes está claro Que es el tour Y fin de mes Y fin de mes Es un tour de fin de mes Mira que bonica va Toma castaña Toma, toma Toma que bonica ¿Cómo que bonica? Mira, ves Los cojo gigantes Y los cojo ahora Cuando vuelvas a entrar O sea, cuando sales de ahí A ver, para Voy a correr ¿Qué pasa? Ah, de frente Me ha cambiado Voy a seguir Si le das abajo en la cruz Te hace gestos Vale Hace RG G-A-D-G Aguani-wani-wani-ponga-chonga-dori-wani-wani-de-punide-pi ¿Hecho bien? Seguro que no Bueno, pues vamos a tirar para allá ¿Qué parece que es para allá? La casa roja no hay que... Eso es lo que me ha... Donde está el rodín Rodín de los bosques ¿Y esto qué es? Muy bien ¿Qué puedes pasar? No sé si yo nací para allá Puedo que por ahí De donde viniera A ver No, leches ¿Cómo se cambia de arma? Hay alguien ahí Con el L No, leches ¿Qué pasa? No. Si no, leches No, leches Te doy Alla ¿Qué pasa? ¿Qué te ha hecho el pobre? Un periódico Un periódico algo así Esto es chapopote Versículo 11a PIN PAM PUM Un periódico Un periódico Un periódico Un periódico Un periódico Todo el de lo demás Pobre, pero ¿qué te ha hecho? Está volando. Tiene algo que es mío. Eso está claro. A tiempo. ¿Hay algo ahí? Venga, dejadlo que si no me tiro toda la noche ahí. No he visto dónde se toman, pero bueno. De momento parece que no... No estoy seguro. A tomar bien. Lo he hecho hasta la raja. Démonicos no tienen la oportunidad. ataca de todo el mundo. usa X masada eso está hecho ya eso no lo... aquí no me han apuntado muy bien ¿por esta escalera? no, no, no era una pregunta lo que estoy... ya, ya, ya aquí algo esto como mola también no BIM no me mola esto no habrá que pillar el metro pero y es hacia allá porque no 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 venga ahí está espérese usted que tiene mi paquete no 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 unidad de combate naval ligera no 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 vale do vale no 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 Mira, mira. Esto es mejor daño, ¿verdad? Uy, me ha tirado pelotilla. Como vas a caerle. Hay otro. Esto se multiplica. Esta caramba. La ZL dual, la ZR. Esto dice que Claves no lo ha jugado todavía, pero la sensación como que los diseños de los ángeles son más bonitos. Bueno, los enemigos. A ver, a mí me gustaban bastante los bizarros que eran los ángeles, ¿vale? Eran unas cosas grotescas y, bueno, que te quedabas cuando los veías, decías, ¿pero esto qué es? Y esto se supone, o sea, se supone que, claro, esto dice Rodin que no tiene nada que ver con los ángeles, vaya, que es algo creado por los humanos. Así sin revelarte mucho porque, claro, que quería jugarlo. Entonces, de momento, los enemigos por lo que yo son menos grotescos. Y, por lo que estoy viendo, estamos llegando al principio, ¿no? Que ahí era donde estaba... Sí, cuando estaban aquí, tal como el tiempo detenido. Esa era otra dimensión, o yo qué sé. Ah. Capítulo 1. En busca de respuestas. Pues no sé cómo hemos pasado el capítulo 1. Está mal. En plata. A ver, esto es una puñeta. O sea, esto es una puñeta. Os voy a decir por qué es una puñeta. Quiero hacer al menos tres streamings de Bayonetta 3, ¿vale? Vale. Y eso significa que no puedo jugar hasta el siguiente streaming. A ver si que repita el mismo capítulo, que hemos tardado una hora. Entonces, sí, es una puñeta. ¿Eh? Bueno, este capítulo ha tardado una hora de abrir la tienda. Sí. Sí. Hice por talla y he vuelto y creo que he llegado al final. Sí. Vale. Ok. Vale. Ok. No, no. No, no, no. Eso sí que no lo haría. Me refiero... A jugarlo dos veces. A jugarlo dos veces. No. Uh, no. No, porque parte de lo bonito de un streaming es también ir jugándolo y descubriéndolo. Por el camino. Entonces... Ah, mira, es un dardo. Vamos a ver. Vamos a ver, jajaja. Olvamos. Qué puntería. Pensaba que iba a tener un poco de... Las capulladas me encantan, ¿eh? ¿Está hasta la frente? Voy a cortar el cable. Regota. ¿Qué son dardos de estos que...? Ah, y desaparecen los dardos. Uy, la bombilla la puedo reventar, a ver. ¡Ah, no! Mira, son bombillas fantasma. Mira. Lo han hecho casi perfecto. Mira. Míralo. Porque el canal, ¿qué? No está en directo. Se le va la olla. Yo puedo asegurar que estamos en directo. Moviendo. ¡Hostia! Te da la olla al estrés. Nos tropezas, sí, una guitarra. ¿Qué marca es? ¿Vende? No. Y va. Marca la pan. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Mira, una bruja. Bueno, pues ya está. Ya está, ya hemos hecho... Te deja de lanzar a los dardos, tío. Perdón. Perdón. Bueno, pues ya estaría. Eh... Toma, lánzalos tú. Venga. Que no nos has tocado. Oye, esa mano no es la de bayoneta. Esta debe ser la chica, ¿no? La... La otra, la del pelo... Es la... La de viola. Que decía yo. Ha sido interesante, sí, sí. Me quedo ahora en plan... Quiero jugar más, pero no puedo. Bueno, se avecinan días bastante apretaditos. A ver, tenemos... Mañana no sabemos qué vamos a hacer. Y... Porque hay muchas opciones. El 31, que es lunes. Cierran los servidores de Ark. Y el día 1, martes, vamos a jugar a Ark. Con los nuevos gráficos. Y también tengo un montón de proyectos por aquí. Bueno, ya veréis, ya veréis. En breve sabréis cositas. Muchas gracias. No, no. Es cuero del bueno. Muchas gracias a todos por haber estado ahí. Y... Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós, brujita. Esplatoon nada. Esplatoon no se lo merece. No, que nos han dejado sin... No hay esplatoon. 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 En fin. Muchas gracias a todos por haber estado ahí. Y hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Uy, qué he hecho. Ah, sí. Ya estoy con la voz normal. ¡Adiós! ¡Adiós! No hay... No hay... No hay... No hay, no hay... Gracias.